Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden usar Multiplace accesorios en Roblox, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es Avatar, y después en Avatar pues vamos a irnos a lo que sería accesorios, como aquí pueden ver, nos aparecen dos diferentes opciones, residentes, personajes, ropa, accesorios. Y vamos a seleccionar pues la parte que queremos poner accesorios, por ejemplo vamos a poner en cabeza, le ponemos esto, vamos a poner en cara, vamos a poner en lentes, y así sucesivamente. Ustedes pueden poner pues todos los accesorios que hayan comprado, hayan conseguido aquí en Roblox, y así rápidamente pues pueden empezar a vestir a su Avatar en Roblox muy fácilmente. Y bueno chicos, pues espero les haya gustado este pequeño video, si necesitan nuestra ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios, y ya saben si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.